Van a ver la imagen del expresidente Donald Trump por segundo día consecutivo en un estrado, frente al juez. Tenía un problema el amigo de la cámara, tratando de captar las imágenes. Trump que lo mira, le dice acá estoy. Detrás, como ayer, ¿se acuerdan? La fiscal general, el juez, ¿por qué lo están investigando? Por fraude, pero tiene un fraude, no es sistemático, fraude reiterado, ¿no? Es el título específico por haber inflado el número de sus compañías. Y bueno, la verdad que le están pegando por debajo de la línea de flotación al expresidente en su emporio de negocios. Bueno, salió de ese estrado, habló ante la prensa y le disparó al sonriente juez y también a la fiscal general. A ver, ahí está. Es esa señora afroamericana que estaba sentada ahí. Pero lo quieren escuchar, esto es lo que dijo. The judge N. Goran has been given false and extremely misleading information about my net worth. Private company, nobody's supposed to know my net worth. Now everybody is and will, and I hope you're impressed. We built a great company. Pero él ha sido dado información falsa, información misleading, y información corrupta por un muy corrupto y incompetente general, Leticia James. Esta mujer es tan incompetente. Ella se ha ido a la base de Trump sin saber nada sobre él. Así que él ha sido dado esta información. Ahora ha sido provenido a ser falsa. Como Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, siendo worth $18 millones.